Si tienes un mundo penar piensa en mí Si tienes ganas de llorar piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina tu párvula la boca que siendo tan niña me enseñó a pecar Piensa en mí cuando sufras cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida no la quiero para nada para nada me sirve sin ti piensa en mí cuando cuando sufras cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme de la vida no la quiero para nada para nada me sirve sin ti piensa en mí cuando cuando sufras cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme quitarme la vida quitarme para nada para nada para nada me sirve sin ti